Por lo tanto que Nintendo ha estado haciendo juegos de video, han estado construyendo protección de copias y de bloqueo de regiones. Parece mentira que esto tan insignificante un pequeño clip pusiera en jaque una videoconsola. La búsqueda para piratear la Nintendo Switch llegó a su fin a finales de 2017, principios de 2018, donde se lanzaron al público algunos exploits similares que permitían a los usuarios ejecutar código no autorizado por Nintendo en la popular consola de videojuegos Nintendo Switch. Los hacks de Nintendo Switch están basados completamente en hardware, lo que significa que Nintendo no puede sacar simplemente un parche para poder tapar o para poder solucionar esas vulnerabilidades. Lo único que puede garantizar Nintendo es que las futuras videoconsolas Nintendo Switch que salgan de producción no tengan ese problema porque ya lo hayan solucionado con un nuevo hardware. Esto deja básicamente con el culo al aire la consola la cual la comunidad ha instalado cualquier sistema operativo y ha hecho con la consola lo que han querido. ¿De acuerdo? Y todo esto ha sido gracias al chip Tegra X1 que Nvidia incorporó que metieron en la consola. La noticia de esta vulnerabilidad no parchable comenzó a difundirse en línea cuando el equipo de piratería Reswitchet publicó el resumen de lo que llamaron el exploit Fuse Gele. Esta publicación reveló que al puentear un solo pin del conector Joy-Con derecho de la Switch, los usuarios podían obtener acceso a su bootroom e iniciar código sin autorización de Nintendo. Esta parte requería un poco de destreza tecnológica ya que si alguien lo intentaba de alguna forma no adecuada se podía encargar la consola. ¿Qué pasó? Que después de esto, al poco tiempo, un grupo de hackers con el nombre de FileOverflow tuiteó una imagen de un dispositivo similar a un clip que cortaría que puentearía la consola en un abrir y cerrar de ojos ya que estaba hecha con una impresora 3D, una piecita de plástico muy bien acabada. Además, este equipo, FileOverflow, abrió una ventana con Google de divulgación de 90 días que establecieron para revelar la vulnerabilidad a la empresa de tecnología. Google les pidió que siguieran adelante con esto porque los mismos chips de NVIDIA se usan también en dispositivos Android, lo que también podría someterlos a exploits. Así que todo esto desencadenó una locura entre los hackers y la propia Nintendo. Además de todo esto, no nos olvidemos de Pegascape, que era una interfaz pública muy fácil de usar para scripts de Pegaswitch, los cuales incluía Nereva, Cafeína, Home Reef Launcher y más. Esto abarcaba hasta el firmware 4.1.0 de Nintendo Switch. Una auténtica locura que se les venía encima a Nintendo. Es impresionante cómo estos hackers logran burlar una y otra vez a la seguridad de estas compañías y luego también es impresionante ver cómo estas compañías intentan mejorar su hardware sacando nuevas revisiones, tapando las cosas. Aunque desgraciadamente por parte de Nintendo y aún así sacando nuevas revisiones de consola Nintendo Switch, Lalite, no lograron hacer frente al hackeo ya que después de todo esto Team Executor, otro grupo de hackers, pues ya vamos, reventaron los modelos que supuestamente Nintendo había arreglado, había modificado ese chip maligno, el cual era vulnerable, pusieron un nuevo hardware. Aún así Team Executor logró implantarles sus modchips que se instalaban en el hardware de la consola y ya no hay a día de hoy ningún modelo de Nintendo Switch que se salve del hackeo. Y parece mentira, todo con un simple clip, como estáis viendo en pantalla, cualquier persona lo podía hacer y cualquier persona lo podía llevar a cabo, ¿no? Será algo tan sencillo como tener un modelo compatible con el exploit Fusegele y listo. Nintendo ya no podía hacer nada porque esto era nivel de hardware, ya daba igual. Estaba todo hecho. Lo que ocurre con este exploit o con esta falla es que hay que sacar siempre el Joy-Con derecho, ¿no? para poder hacer esta manipulación de la consola. Pero a día de hoy ya hay accesorios, como estáis viendo que están ya impresas en 3D y facilita muchísimo pues a la hora de estar poniendo, sacando pues el clip, el típico clip que la gente se hacía casera, de todo tipo se ha visto y esto simplemente pues se dejaba caer en el raíl donde va el Joy-Con derecho y aquí ya se había terminado la fiesta, ¿no? ¿Qué pasa? Esto implica siempre estar sacando y poniendo el Joy-Con derecho, el cual se puede llegar a estropear. Los más avanzados ya lo que hicieron fue directamente hacerse una modificación dentro del Joy-Con derecho, añadiendo un pequeño botón y soldando dos puntitos dentro que ya hace como si tuvieras el alambre puesto. O sea, te puentea directamente los pines solamente con apretar un simple botón y ya no hay que quitar nunca más ese dichoso Joy-Con para llevar a cabo la modificación. Además, el exploit de esta consola siempre hay que tenerla conectada a un PC, ¿no? O sea, si apagas la consola, la enciendes, pues siempre había que tener un cable que vaya desde la consola a nuestro ordenador para inyectar la carga, inyectar esos binarios la cual pues la consola reacciona a ellos, ¿no? Pero el tiempo también trajo nuevos cacharritos los cuales ya permitían a esta consola no depender de un PC. Simplemente con esto ya tú podías llevarte la consola y podías inyectar ese hack de una forma totalmente portable. Ahí ya se fueron lo que serían los cables y toda la movida. Además, la consola al hacerle todo esto lo que obtiene el usuario final es que puedas instalar juegos que normalmente pues Nintendo no lo permitiría, ¿no? Ya que son juegos que tú te descargas de forma gratuita incluso directamente desde la consola. No hace falta ni que tengas un ordenador ni nada. Todo se hace directamente desde la consola. Se pueden ejecutar sistemas como Android 10, como Linux, se pueden ejecutar un montón de cosas. Se pueden ejecutar sistemas de consolas antiguas, de otros sistemas. Se puede incluso jugar a juegos de Wii, de Gamecube, de Dreamcast. Un montón de mierda, todo directamente desde la consola. ¿Qué pasa? Que al tener la consola en estas condiciones hackeada con archivos que no ha autorizado Nintendo, lo que pasa es que Nintendo al conectarte a internet o cualquier cosa y que ellos detecten que tienes algo en la consola, automáticamente lo que hacen y consigues es que te banen por completo. Te bloquean el acceso a todos sus servidores. La consola puede seguir funcionando, pero queda inservible en el tema de jugar multijugador y acceder obviamente a la Nintendo eShop. Así que, antes de hacer nada a tu consola, es mejor que te replantees si sería útil o no hacerle esto a vuestra Nintendo Switch, que a día de hoy para mí es una de las mejores portátiles que existe. Ahora con el tema de que esta semana se está rumoreando muchísimo que ya, bueno, dan por hecho que Nintendo va a publicar una gran nueva Nintendo Switch. No sabemos si Pro, si Switch 2 habrá aprendido Nintendo de lo que le han hecho a sus consolas y sacará una consola Nintendo Switch totalmente segura, que está especulado que se lance a mitades de este mismo año, o sea, prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué ocurrirá una vez más con Nintendo? ¿Será carne de cañón para los hackers o creéis que esta vez hará un buen trabajo y dejará su consola totalmente a salvo de posibles intrusos? ¡Sí! Y ya está listo.